¡Hola! ¿Qué tal? Una semana más, pero seguimos en Galicia. Sí, porque la semana pasada vino Paco Lodeiro y esta semana no nos vamos de ahí porque viene otro emprendedor que también pasó ya por aquí, por el programa. Y atención, porque veremos un caso muy, muy, muy interesante en el cual se pasa de ser una persona sola a ser un equipo. Pero no un equipo de gente que no sé qué, te facturo y tal y cual. No, no, no. Plantilla. Esos. Ahí. A jornada completa. Vamos a ver cómo no triplica, sino cuatruplica su personal. Hoy nos vamos a Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Show, el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento. Hoy un testimonio muy interesante porque nos visitó hace pues un año, año y pico y tenía algunos proyectos que estaban, bueno, en trámite, algunos que empezaban y vamos a ver qué es lo que ha pasado con un proyecto nuevo y uno que termina. En todo caso, vamos a darle un fuerte aplauso a David Randulce. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor. Adelante. Toma asiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha pasado un año y pico ya, ¿eh? Sí, un año y medio, yo creo, más o menos. Muy bien, muy bien. Estás muy jovenzuelo, te veo muy bien y te veo más alegre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fue un buen año el año pasado. ¿Qué? Y nada, o sea, bien. Bueno, yo he mantenido el contacto contigo a través de consultorías, Skype y tal, ¿no? Pero la audiencia, no. Entonces, ubícanos un poco. Porque tú viniste hace un año y pico con un proyecto que era el de Dentilax. Dentilax, sí. Dentilax, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además tú tenías también tu marca personal. Tu marca personal. Entonces, va a ser un caso interesante para ver la evolución. Claro. Pero antes, para los que no vieran el episodio, cuéntanos un poco quién eres a qué te dedicas. Vale, ok. Bueno, yo me llamo David Randulce y soy diseñador web especializado en WordPress y tengo una agencia, que ahora ya somos 4 o 5, donde hacemos proyectos de WordPress, sobre todo, tiendas online. Ahora están muy de moda las academias y learning para cursos online y campañas de SEO. Boluda.com. Ese es nuestro fuerte, SEO y WordPress. Un poco también como empezaste tú, yo creo, ¿no? Totalmente, sí, señor. ¿Cómo ha sido el crecimiento estos días? Pues... Porque, claro, en un año y pico teníais... Estabas solo, ¿no? Estabas solo, sí. ¿Cómo ha sido el crecimiento? Fue bastante bestia porque yo, en el otro programa conté lo de Dentilax, que quería lanzar. Exacto, cuéntanos. Lo típico, cuando empiezas, si te va, cuantos más proyectos, mejor. Claro, 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 claro. Error. Yo eso no se lo recomiendo a nadie. No sé que seas un superhéroe como tú. No creas, no creas. ¡Wow, qué locura! Este año. Eso fue una locura, pero ya está, ¿eh? Nunca más. Guay. Fue interesante. Pues, claro, yo quería lanzar Dentilax, que era este comparador de dentistas y tal, que me sigo creyendo la idea, pero ¿qué pasa? Que al final decidí que yo solo con ese proyecto era demasiado grande. Entonces, para abarcarlo yo solo no iba a tener resultados y no quería dedicar todo mi tiempo a él. Entonces, decidí centrarme en hacer crecer mi marca personal, David Randulfe, davidrl.com. Y, claro, la clave del año pasado yo creo que fue delegar la parte del diseño web. Ajá, vale. Entonces, pasé a no hacer yo las páginas web, yo a hacer solo las acciones de venta y metí a una diseñadora web en el equipo. Ah, muy bien. Entonces, eso es lo que me permitió crecer a saco. Porque, claro, todo mi tiempo estaba para reuniones, venta y creación de contenido. Pero, claro, de repente dejas de hacer algo que es lo que empezaste haciendo, ¿no? Claro. Porque dices, bueno, yo sé un poco de programación, un poco de diseño, tal y cual, no sé qué, y es lo que ofrezco. De repente, dar este primer paso, que es muy necesario para crecer, de otro lado, contratando a alguien o, bueno, ¿qué fue? ¿Asociación? No, en plantilla. En plantilla, ¿no? O sea, ahí. A saco, a saco. Eres de los míos, ¿eh? Sí, sí, hay que apostar fuerte. Claro que sí. Buscar a alguien son dos cosas. Primer, la duda de, ¿voy a poder hacer esto sostenible? ¿Voy a poder pagar un sueldo a esta persona? Porque, claro, estamos hablando de, bueno, si sale algo ya te facturaré o me facturas, no sé qué. No, no, no. Estamos hablando de una persona en plantilla. Es que yo ya había probado freelance. Y luego lo de dejar de hacer lo que estabas haciendo tú, que lo haga otra. ¿Cómo luchaste contra esto? Yo había probado freelance, ya. Entonces, yo lo que veía es que un freelance a largo plazo no es rentable. No, exacto. Es que si haces, por ejemplo, 10 webs al mes, es imposible sostener un freelance. Totalmente. No te renta. Entonces, ahí es cuando ya empecé a captar bastantes y ahí es cuando decidí apostar fuerte. O sea, esperaste a un mínimo de facturación y dices, bueno, esto ya tal. A estar yo saturado, esperé. Vale, vale. A decir, guau, yo no puedo ni una más. Entonces, vale. Ojo a este punto, ¿eh? Porque a veces se estira demasiado y como decía Woody Allen, doblar es divertido hasta que se rompe, ¿no? Sí, te puede saturar, yo creo. Ahí. Entonces, buscas ese punto que dijiste, bueno, probemos. Claro. Yo vi que ya podía sostener a una persona porque ya en ese punto ya había otra en el equipo. ¿Qué era? ¿Qué hacía? Había una media jornada que hacía Facebook Ads y contenidos. Vale. Porque a mí no se me da bien escribir, entonces, pues, metí a una periodista que controlaba Facebook Ads y empecé por ahí. Con eso ya fue creciendo las ventas. Entonces, luego metí a la diseñadora web. Bien. ¿Por qué la diseñadora en lugar de, por ejemplo, un programador? ¿Veías que esta persona era más importante el tema del diseño y que lo otro era más fácil aprenderlo o es que surgió esta persona? Pues esto fue interesante porque yo busqué lo típico, Infojoes, primero. Vale. Porque no quería un emprendedor, porque luego se te van y pasa lo que pasa. Sí, sí. Somos una especie especial. Y, claro, puse un anuncio en Infojoes y en Coruña hay muy poca gente que controla de WordPress. Anda. Mira, ¿cómo puede ser esto? Voy a tener que pasarme. Pongo un anuncio aquí. Este año me paso por el norte y lo arreglamos, ¿eh? Porque sí, sí, me voy a ir a Coruña y, vamos, voy a hacer una gira por ahí. Y voy a hacer, vamos, Cantabria, sí, sí, Asturias, Coruña, bueno, todo, ya verás. Ah, perfecto. Pues nada, eso, que contraté a una persona en Coruña, pero es que tenía que formarla en WordPress yo, entonces perdía mucho tiempo. Y estuve, nada, 15 días con ella porque me llegó otra oferta de un perfil perfecto, que de hecho trabaja en remoto, trabaja desde Madrid. Oh, es que esta es la forma. Esto es, a mí eso me encantó porque ya quería probar eso y surgió. Y dije, ah, pues pruebo, contrato a esta persona en plantilla, aunque trabaje desde Madrid, se va a un coworking y trabaja allí. Y, nada, entonces esta persona de Coruña nos siguió porque, claro, tenía que formar a yo y a esta persona, la nueva, ya estaba formada. ¿Te das cuenta de la importancia, bueno, que te voy a contar del tema del teletrabajo? Mi plantilla, por ejemplo, están, ¿es tú? Toda, ¿no? Toda, toda. Toda, o sea, están en, fíjate, en Sevilla, en Pontevedra, en Tudela y en Alicante. Claro. O sea, es que estamos, solo nos falta alguien en el País Vasco que siempre hacemos la coña y tal y tendremos cubierta toda España, ¿no? Es que al final yo creo que es lo mejor. Y yo desde Barcelona, claro, imagínate. Al final también ganas tu libertad y con las herramientas. Y la persona. Claro, y con las herramientas que hay no hay problema para gestionar los proyectos. Esa persona contenta, tiene su nómina, va a trabajar a su coworking, como si quiera un día, no estoy muy fino, me quedo en casa y ya está, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Yo creo que, o sea, muy bien. Yo se recomendaría a cualquiera porque Contrello, por ejemplo, yo gestiono todo Contrello y nada, y la persona pues está mucho más contenta porque ella estaba en una agencia y lo típico, estaba cansada del jefe, de los horarios y tal. Claro. Entonces con esto fue un salto también para ella por el tema de la libertad. Sí, 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 sí. Y nada, Contrello manejo todo bien. Y no necesitas una oficina que estará ahí, ¿qué tal? ¿Quién abre las llaves para arriba? Es un engarro. Aunque igualmente, yo tengo oficina porque me gusta el tema de separar lo profesional de lo personal. Sí, 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 claro. Una elección a nivel personal de decir, hey, pues yo también tengo mi despacho y digo voy a ir porque, hey, rompo, ¿no? Aquí. Pero eso ya es una decisión por temas de, también, de, bueno, organización y todo el tema de la familia también. Luego decir, no mezclemos, conciliación familiar y todo eso. Bueno, familia de momento no, pero... Pero llegará. Y si tienes tu despacho, será, me voy a trabajar y no estoy en el comedor trabajando mientras los niños se están tirando dinosaurios de peluche por la cara, ¿no? Claro. Vale, genial. Entonces, esa primera persona, ¿no? Claro, entonces... ¿Y tú quedas liberado? Yo quedo totalmente liberado y me dediqué a las ventas. A mí me gusta vender, entonces me dediqué a hacer más reuniones. Es raro, ¿eh? La gente siempre le da como cosa. A mí me gusta ese subidón de cada venta, lo sigo manteniendo. Qué guay, qué guay. Y entonces empecé a captar más reuniones por coruña y me empecé a mover más. Entonces, pues nada, la facturación creció, sigue esa persona sin problema. Entonces yo me dediqué a grabar dos cursos online. Vale, está muy de moda estos los cursos, muy rentable y tal. Y dije, ¿qué hago? Grabo un curso de Wordpress. Hay 500 o más. Y está el mío también. Claro, sí, sí. Tú tienes tres o cuatro, avanzado, básico, tal. Entonces dije, no, ya está boludo, ocupa todo él. Y dije, voy a hacer uno específico de tiendas online que se llama WooMaster, WooCommerce. Es solo con WooCommerce. Y a fondo, de cero a cien. Todo lo que me piden los clientes está en ese curso. Bien. Entonces, ese lo lancé en septiembre con webinars. Vale. El curso de webinar funnel, cada semana un webinar automatizado y tal. Y va, genial. Y esto lo grabas tú, ¿eh? O también tienes a alguien que lo haga. No, el curso lo grabé yo. Lo que sí metí a una persona en el equipo es para el tema del webinar y del guión. Vale. Que es una alumna que mentoricé y le monté el negocio de guiones de webinars y todo esto. Entonces, vi que era buena en eso. Y dijiste, para aquí. Y es una necesidad que no está cubierta en España. Alguien que te escriba los guiones de webinars de cara a venta. Porque hay mucho copy, pero ninguno especializado en webinars para vender productos. Que es una herramienta muy interesante, muy buena. Sobre todo si tienes cierta comunidad. Claro. Y convierte súper bien y tal. Estupendo. Entonces, eso, lancé WooMaster, vi que funcionaba muy bien lo de los cursos online. Esto en septiembre. Y claro, como vi que iba genial y tal, dije, va, grabo otro del tirón. Entonces, en octubre grabé Academy Master, que es para montar plataformas de formación con lo de permisos, pagos automatizados y subida de cursos. Entonces, en octubre lo grabé entero. Y mientras yo grababa, Rouget, que me lleva en los ads, me iba haciendo los anuncios en Facebook y esta chica me iba escribiendo el guión. Bien, ¿eh? Entonces, en un mes conseguí grabar, lanzar y vender otro curso. Muy bien. Entonces, con webinar también. Ahora tengo dos webinars a la semana en automático. Vale. Y eso es como acabé el año pasado. O sea, no dejé de lado los servicios porque dan ingresos y los tengo delegados e introduje el tema de cursos online para los ingresos pasivos. Estupendo, muy bien, muy bien. Entonces, ahora en estos momentos, ¿ahora cuántos sois y qué hace cada uno? ¿Estás tú? Ahora estoy yo. Está la diseñadora web, está la de Facebook Ads y Textos. Bien. Está el SEO, que ya hablamos en otro programa de él. Cierto. Y estamos cuatro y luego el diseñador gráfico, pues muy puntual. Vale, vale, perfecto. Entonces, con eso podemos cubrir un poco todo lo que demandan los clientes en tema de servicios. Es un tema, es un caso muy interesante el tuyo porque vemos la evolución de persona, bueno, como marca personal. De hecho, tu EPA aún es marca personal, ¿no? Dejamos ahí las notas del programa, aquí la veis. Pues es aún marca personal, pero has crecido de forma que ya tienes gente plantilla, ¿no? Sí, va gente. ¿Qué tal el hecho de, o sea, o cómo viviste, porque a posteriori todo es muy bonito, de decir, ostras, sí, qué bien, he hecho el fichaje y bien, ahora tengo tiempo para mis cosas y para dedicarme a lo que me gusta y tal. Pero, ¿qué tal fue ese salto al principio de decir, bueno, pues que una persona haga lo que hacía yo, ¿no? Y a ver qué pasa. O sea, claro, es que esto al principio es un problema porque hay que tener mucha paciencia y yo es algo que no tengo. Cierto, cierto, cierto. Y que dices, ¿por qué no lo ha hecho como lo hubiera hecho yo? Claro, pero al final no te puedes frenar tanto en eso porque... Sí, pero te entiendo, ¿eh? Yo no lo hubiera hecho así, pero es que dices, es que claro, es que yo soy yo y ella es ella. Claro, y cada uno lo hace a su forma y no tiene por qué estar mal lo suyo. A lo mejor al cliente le gusta más lo suyo que lo tuyo. Sí, ahí está. Al final lo asumí y decide el cliente siempre. Ya no decido yo. ¿Habla ella directamente con los clientes o lo hace todo a través tuyo? Ahora sí. Al principio... Suena muy bien. Al principio lo hacía yo porque lo típico, centralizar todo en mí y todo hasta que te saturas otra vez. Y hacías de correo y de y de y de, ¿no? Ella te decía, tú le decías al cliente, el cliente te decía, tú le decías hasta ahí. Y no tiene sentido. A mí me pasó lo mismo, cuando empecé a fichar gente para soporte y tal, en boluda.com, primero los correos los recibía yo, luego se los pasaba a ellos. Ellos lo contestaban, yo miraba la respuesta. ¿Le habían permiso? Sí, 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 entonces le contestaba al cliente. Luego fue el siguiente paso, creo que yo los miraba, no, se los mandaba directamente, pero yo los aprobaba. Luego se los mandaba directamente y yo ya, ellos ya podían publicar la respuesta, claro, y yo solo supervisaba, iba mirando, o sea, pues los veía todos. Y ahora ya finalmente, pero bueno, claro, es un proceso que es que cuesta dejar ir, claro. Y además lo que dices tú de paciencia, porque claro, en muchas ocasiones piensas, ¿por qué no lo he hecho como lo hubiera hecho yo? Bueno, porque tampoco se lo has dicho. Claro, claro, claro. Claro, no tiene telepatía, ¿no? Esta persona. Y eso, pues eso cuesta entenderlo, pero con el tiempo te vas adaptando. Y ahora sí, ahora ya habla ella con los clientes. ¡Qué bien! Y claro, ahí ya ganas aún más tiempo. Claro, ¿y ahora qué haces tú que tienes, que estás liberado de estas tareas, no? En cuanto, en principio entiendo que la actividad principal es el tema de la gestión y de las ventas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo es un poco tu día a día? Dices, venga, voy a llamar, a enviar correos, a visitar clientes. Es que ando metido en más cosas. Ahora, por ejemplo, ya ando coordinando el tema de Webinar Master, que va a ser un curso de Webinars de todo el sistema, y luego SEO Master, que va a ser un curso súper avanzado de SEO. Bien. Entonces, quiero tener los cuatro cursos a la venta, y eso es lo que estamos haciendo ahora hasta el primer trimestre de 2010, 2020, 2019, perdón. Exacto, porque estamos en 2019, todo sabe todo el mundo. Y nada, eso, cuando tenga los cursos, ahora, lo que noté también es que la gente que compra los cursos, te demanda el servicio de mentoring. Sí, señor. Que tenía pensado lanzarlo en el segundo trimestre, pero ya me lo está pidiendo la gente y ya hubo ventas de eso. Sí. Entonces, es como natural eso, yo creo, ¿no? Sí, a mí me pasa, la gente que me descubre en el podcast se pasa a los cursos, la gente que hace los cursos se pasa a consultoría, o a sesiones de Skype, como es tu caso, y luego de sesiones de Skype pasan a consultoría, porque, claro, de repente, alguien, llegar y visar al santo a alguien, que dices, eh, entro y de golpe me gasto 1.000 o 2.000 euros en un servicio de estos, no lo van a hacer, pero sí te han conocido a través de una cosa, les has aportado valor, creen en ti, te gana su confianza, una cosa más, una es gratuita, la otra es de pago, pero poquito, la otra no sé qué, al final dicen, sí, vale, la pena, porque me está aportando, ¿no? Un retorno de inversión. Claro, yo eso, yo creo que eso se agiliza mucho con los webinars, porque ya en un webinar de hora y media ya te conoce, ya le aportas valor. Sí, 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 y después te siguen. Claro, sí, sí, sí. Sea a través de un podcast, o sea a través de un blog, o sea, y claro, eso. Entonces, estoy coordinando un poco el equipo, porque estos dos cursos los va a grabar mi equipo, y nada, luego las ventas, pues capto reuniones por Coruña, porque quiero hacerme conocido en Coruña, en Wordpress, y luego nada, la página web sigue captando contactos por el SEO, sigo en Diseñador Web y Diseñador Web Freelance arriba, y esto es lo que recomienda a todo el mundo, el SEO, porque te llega a tráfico cualificado. SEO, inbound marketing, contenido, a tope, ¿no? Ah, qué bien, qué contento que estoy de verte ahí a tope, te veo espléndido, ¿eh? Sí, 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 estoy bien. Estás más irradiante que normalmente. Escucha, si te parece, para poner aún más valor en todo esto, tenemos una sección que nos hace Capitán Aconcia, que es ver, en tu caso, cómo se podría mezclar todo esto que estás haciendo ahora, con el crowdfunding. Vamos a ello. Fuerte aplauso para Capitán Aconcia. Claro que sí, ahí estamos. ¿Qué tal? Oye, qué guay, es capitánaconcia.com. Ya, yo sí. Eh, tú aún estás solo de momento. Sí. Oye, no he dado el paso, ¿eh? Ya me has sacado ventaja aquí. Yo creo. Colaboro con mucha gente, pero todavía no he fichado a nadie. Claro. Yo creo que te hace falta que le empieces a dar clases al pequeño Arán. Sí, yo lo veo, ¿eh? Hoy se ha levantado a las seis y media, ya estamos ahí, ¿eh? Compitiendo los dos. Pero yo te lo voy diciendo porque tu caso es un caso de marca personal también y de un servicio de seguimiento de la campaña, ¿no? Es algo que vaya solo. Correcto. Con lo que al menos buscar, no sé, un aprendiz o algo, ¿eh? Sí, de hecho, estoy en ello, ¿no? Vale, vale. Vamos a hablar de ti, pero sí que ya tengo colaboradores que empiezan a formarse para ser consultor. Vale. Pero va lento, es lo que siempre hablamos tú y yo, ¿no? El crowdfunding está muy a los inicios y va muy lento. Y llegará un momento que habrá una explosión. Y lo que he detectado este año es que la gente se empieza a formar para ser consultora. Y esto me interesa mucho porque ya es un detección. Lo tienes más fácil, los tienes educados luego, ¿no? Correcto. Y realmente la gente está detectando que hay una oportunidad y les apetece entrar en este sector. Cosa que cuando empecé era inviable. Sobre todo es por eso. Porque evidentemente cuando tienes que crecer, llega un momento que tienes que crecer, tienes que delegar, que es lo que tú has hecho muy bien. Porque si no, tú no llegas. Es imposible llegar a todo. Pues va, venga. Enfócanos el negocio de David y cuéntanos un poco cómo enfocarías una campaña de crowdfunding o tres. La idea es tres. Siempre mi reto es tres. Venga, ya. Como no es complicado, lo complico más. Venga, diseño web, desarrollo web, también he empezado con cursos. Venga, va. Lo primero que he pensado es lanzamiento de plataforma, lanzamiento de proyectos tuyos. Es decir, vale, una cosa es tu trabajo, una cosa es cómo lo estás montando, pero tú lo has dicho, estás liberando tu tiempo. Cuando los emprendedores liberamos tiempo, ¿qué pasa? Que hacemos proyectos nuevos para ocuparlos, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo lo que tengas pensado a nivel web, nuevo producto, prueba o plantéate si es interesante hacer una preventa de esto a través de crowdfunding, ¿vale? No siempre encajará, a veces sí, a veces no, pero lo bueno es que validarás y arriesgarás menos. Claro. Porque no será que yo, me he pasado todo el año impulsando un proyecto que no lo veo. Sí, sí, sí. Esto a mí como consultor, bueno, con Joan, por ejemplo, en los 12 proyectos, 12 causas, 12 proyectos en el año, 12 meses, hemos acabado haciendo campañas de crowdfunding. Es una buena forma de validar si eso realmente tiene futuro o no tiene futuro. Claro, para no lanzarte tanto. Y ahorrarte meses al final, ahorrarte meses de dedicación a un proyecto que por lo que sea no puede tirar adelante. Ese proyecto puede ser un producto, un servicio, un libro. Es cierto, ahora que digo libro, ¿tenemos por ahí alguna de las guías nuevas? ¿Traes alguna de ejemplo? Ahí hay una, por ahí arriba en la mesa, al lado de mi mochila. Es verdad que no lo hemos enseñado aquí, ¿no? Pero podría ser algo así, o sea, no hace falta que sea un proyecto igual es el libro de los webinars o el libro de no sé qué, ¿no? Puede ser un libro. Como un producto físico. Exacto, si tú, por ejemplo, claro, aquí estás un poco ahora. Nuestro zapato. Ahí lo tenemos. Nueva versión de la guía del emprendedor que la hemos hecho en espiral, que nos encanta. Mucho más práctica. Para tomar nota y todo. Mucho más práctica. Claro, claro, la otra guardadla, porque ahora se ha revalorizado. Claro, cuidado, ¿eh? Exclusive edition. Por Ebay, el otro día veía, ¿sabes? Esos que hacen esa serie americana de esa gente que va a empeñar cosas. Sí, sí. Que hay una familia y dice... Pero seguro que me vas a dar 50 dólares por ello. Espera, que tengo un experto en martillos. Tengo un experto en martillos que va a venir. Joe, adelante, ¿no? Pues ya había uno que iba con su guía del emprendedor. Madre mía. Ahí, ¿eh? Que tengo esta guía. Y flipó el tío, el calvo ese, el hijo del señor de la abuelete. Decía, oh my god. Decía, oh my god, this is Johan's thing. Ya está, ya lo tenemos. Guardadla. Y si queréis, ya sabéis, guíaemprendedor.com, ¿eh? Ahora está, vamos, que se sale. Estoy muy contento. Está muy guay. Y es mucho más práctica que es lo que buscamos al final, ¿no? Que sea un libro. Pues mira, algo así también podrías... Correcto. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un proyecto web. Sí, sí. Yo creo que es lo que más a mano tendrás. ¿Tienes alguna idea, ahora que te venga, de algún proyecto que pueda encajar ahí? Decir, oye, vamos a validarlo con preventa en la comunidad que tienes. Sí, a ver, voy a lanzar un plugin para... ¡Oh, mira! Ahí lo tenemos, un plugin. Muy bien. Es que yo detecté... Y no sé ni de qué es, pero ya no me ha funcionado. Es que detecté que en WooCommerce hay como una falta de funcionalidad, que es checkouts personalizados y distintos por producto, para poner testimonios distintos por producto, las ofertas upsell en un clic, las ofertas bambe en un clic, y estamos desarrollando todo eso para que sea todo súper fácil. Porque ahora es difícil de configurar todo eso y la gente no sabe, tiene que contratar a alguien para hacer eso. Entonces, la idea es hacer un plugin que va a ir por ahí y se va a lanzar este trimestre. Pues eso, Johanna, mecenas FM, nos trajo un caso de un desarrollador que creó un plugin a través de crowdfunding. Y encaja porque ya tenéis una comunidad fuerte de toda la gente que estéis en WooCommerce. Y la gente, si lo ve necesario, dirá, yo lo apoyo esto. Sí, señor. Pues venga, va. Esa es buena idea. Esta lo vea. Primera idea validada. Segunda. La segunda te plantearía entrar en el mundo Patreon, ¿vale? Pero es lo que te iba a decir, cuidado, porque tú estás ahora entre dos aguas, ¿no? Tienes lo que comentábamos al principio. Tienes tu marca personal y tienes tu empresa, ¿no? Entonces, tienes que ver a qué le dedicas tiempo en cada momento, ¿vale? Si te interesa marca personal potenciarla, Patreon es una buena fórmula, ¿vale? Sobre todo para monetizar contenido que vayas generando mediante los suscriptores, ¿vale? Al final es un membership site, pero tiene objetivos. Y te pagan por consultoría, ¿no? Bueno, te pagan o por mes, o por semana, o por vez que tú creas contenido. Ah, vale, vale. Tú imagínate que haces un canal en YouTube, ¿vale? Y tienes unos vídeos muy currados, pero haces uno a la semana, ¿vale? Pues Patreon dirías, oye, si llego a tanta cantidad de dinero que paga la gente cinco euros al mes, voy a hacer dos. Si llego a tan otra, voy a hacer tres, por ejemplo. Pero quien te dice eso, te dice un podcast, te dice un blog, o todo lo que sea generar contenido tuyo como marca personal. La idea de generar contenido está ahí, pero entre gestionar todo y... Claro, es que tiene que ser el momento. Hay que priorizar una cosa primero, luego otra. Por eso te decía, te hacía la reflexión inicial porque tiene que ser tu momento. Pero sí que es una fórmula que llegado el momento te puede compensar. Ojo, puedes montarte un membership site y fuera. La diferencia cuál es, ¿tienes o no tienes un objetivo? Porque si tú lo que quieres es ponerle retos a tu comunidad, Patreon tiene todo el sentido del mundo. Si lo que quieres es hacer un membership site, como tengo yo, como tienes Juan, pues lo hace ese punto. Con Patreon tienes más gamificación, ¿no? Sí, exacto. El rollo sería que la comunidad tuya participe. Y creo que aquí tienes un potencial enorme porque la comunidad WordPress tiene un engagement muy bestia. Y os gusta involucraros en los proyectos. Y además hay algo, en Patreon, diferencia de filosofía en cuanto a montar un membership site o un Patreon, sería que en Patreon sería, tengo todos estos vídeos en YouTube, ¿vale? Y puedo generar uno a la semana o uno cada 15 días, porque es que tengo una empresa y esto lo hago, mira, y no cobro nada. Lo que decía Valenti, si me apoyáis a hacer esto y os gusta mucho, pues escucha, voy a poder hacer dos a la semana, ¿vale? En cambio, en formato un membership site, que ojo, que en Patreon también se puede hacer un contenido exclusivo, en un membership site sería, tengo estos cursos o tengo esos vídeos, están bajo llave, si quieres pagas y accedes a ellos, ¿vale? Es distinto porque fíjate que en el caso de Patreon la gente está pagando para algo que ya está ahí, ya pueden disfrutarlo y verlo. Y hay una gran parte de la gente que son esos freeriders que se aprovechan de, a ver, queda muy feo decirlo así, pero que simplemente ven los vídeos y nunca aportan nada, ¿no? Pero habrá un porcentaje de gente que dirá, ostras, es que me gustan tanto, que quiero que siga haciendo y que quiero que haga más. Si tú te comprometes, he llegado a tantos patrones o a tanta cifra, yo en lugar de hacer uno a la semana haré dos, muchísima gente estará dispuesta a apoyar y ayudar por algo que es gratis, que esto es inaudito. Es más, de modo ayudar, no, te compro algo, ¿no? Sí, 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 ese punto. Al final también, si los haces participar, esa gente lo que va a valorar es participar en la generación de contenido. Igual valorará votar, igual valorará darte ideas, igual valorará un foro privado contigo, valorará esas cosas porque está implicada. Sí que hará un retorno, pero es un retorno diferente a un producto, ¿no? Totalmente. La tercera os aviso que se me ha ido a la olla. Está saldado, ¿eh? Se va complicando. Ya está. Pero la tercera, yo creo que os gustará porque se me ha ido a la olla. Ay, ay. ¿Sabéis lo que son los food trucks? Sí. Pues me he imaginado un food truck, pero de Wordpress, recetas Wordpress. Vale. Y esto en Coruña. Pero a ver, a ver. ¿Por qué no? Oye. A ver, me estás hablando de una furgoneta física. Sí, pero la gente va... Y que se vaya por la Coruña él a ver a Paco Lodeiro, por ejemplo, que estuvo aquí la semana pasada. Hoy estoy en tal sitio, hoy estoy en tal otro y lo que da son recetas Wordpress. Pero a ver, se me ha ocurrido por lo que... Que son recetas Wordpress. Claro, claro. Pues no sé. Hay que definir esto. Que es una consultoría. Que es un consultorio. Es como una consultoría, correcto. Como un consultorio, pero en lugar de vender... Como el autobús de donación de sangre, ¿no? Pero de Wordpress y estoy aquí, venidme a preguntar. Sí, sí, sí. Oye, puede funcionar. Esta no está en link, pero podemos probarlo. A ver, se me ha ocurrido, os explico el motivo, ¿vale? Mi razonamiento loco. Se me ha ocurrido lo primero, por lo que decías, de querer hacer marca allí. Claro, sí. Lo primero que se me ha ocurrido es un evento. ¿Cuál es el que os gusta más? Por favor, si estáis en el directo, id a comentarlo en la izquierda, en el chat de la izquierda. ¡Futrack! ¡Futrack de recetas! Y si no, en los comentarios, debajo del vídeo. Va a triunfar, va a ser lo más loco. Y yo creo que ya sé qué dirá la gente, pero por si acaso. Lo primero, lo primero pensaba en un evento, pero está muy trillado. Pero puedes hacerlo, ¿eh? Evento, Wordpress, en Conuña y preventa de entradas. Pero he pensado en algo más original. Y además eso te permitiría moverte un poco. Y oye, a lo mejor no tienes que ser tú la persona que esté en el foodrack. Pero es como una manera interesante de acercarte a la gente. Foodpress. Exacto, Foodpress. O Wordrack. Exacto, es que estoy muy obsesionado con acercar lo que hacemos a todo el mundo. Ya, ya, ya. Es que no se conoce nada. Y tenemos que buscar fórmulas, exacto, que sean más de acercarse a la gente. Y lo bueno de los foodracks es que te lo encuentras. Sí, claro. Vas por ahí, oye, me he encontrado un foodrack. ¿Qué es esto? Ay, pues me acerco. Claro. Bueno, habría que tener... Claro, hace falta costes, tiempo, alquileres... Todo va a haber dado la campaña. Es decir, eh, ¿qué me cuesta alquilar una furgoneta o una roulotte? No sé qué, no sé cuántos. Y este es el dinero. Si lo hacéis porque os parece interesante. Exacto. Es muy noticiable, porque es muy original. Sí. Exacto. Es un poco esto. Buscar acciones un poco de guerrilla, pero que, como decías Joan, ahora, te den mucha notoriedad. Claro. Eso puede ser interesante. Y sí, aparte de llenar los eventos es complicado. Claro. Aunque sea pequeño. Aquí es donde está la gente, ¿no? Claro, sí. Y es muy chulo este tipo de eventos, este tipo de campañas, porque lo que puedes hacer es poner como escalas. Si llego a tanto dinero, hago coruña. Si llego a tanto otro, me voy a otra ciudad. Si llego a tanto otro... Claro, a partir de donde estás tú, puedes hacer un tour y ir desbloqueando en función de lo lejos que están. Puede ser divertido. Hablando de eventos, recordad, eh, el 19 de octubre en el Hotel Esferia Barcelona Tower, ¿eh? Vamos a estar todos ahí. Creo que quedan algunas entradas, miradlo, si no, pilladlas ya, porque, vamos, nos lo vamos a pasar genial. Arriba hay como un ovni, igual nos abduce. Exacto. Hay una especie de ovni. Es una cosa rara en el hotel, ¿no? Pues, bueno, también está ahí. Además, el tema es que tampoco arriesgas. Es decir, escucha, si la gente paga para que yo vaya en lugar de para... Si la gente paga para venir a un sitio, ¿por qué no van a pagar para que yo vaya a ese sitio? Exacto, claro. ¿Podría tener sentido? Lo que pasa es que quizás, entonces yo lo montaría de la siguiente forma. Las recompensas todas limitadas a un número determinado de personas que puedas tú atender. Vale. Y es como una cita previa. Entonces, 10, por ejemplo, en la Coruña, ¿vale? Y las 10 recompensas vais a tener esas 10 sesiones que yo voy a venir ahí. Exacto. Esto se podría montar en coworkings también. Pero bueno, es para hacerlo un poco distinto, ¿no? Pero imagínate lo mismo. Hablarán más de ti con la furgoneta que en un coworking. Claro, sí. Entonces, imagínate que dices, voy a hacer unos bolos y voy a ir a coworkings de todo el sur de España, da igual. Digo, todo el norte de España, da igual. Y en función del objetivo que logres, puedes irte. Puedes irte más lejos. Exacto. Incluso, pues, escucha, lo centramos en Galicia y si no, pues bueno, ya veremos si cubrimos esta zona o más, ¿no? Pero el hecho de hacerlo en formato despacho de estos despachos furgoneta. Exacto. Que además son muy chulos. Hay algunos despachos de estos que puedes ahí montar. Entonces, esto no hace falta que lo compres. Esto se alquila. Y además te generas contenido para redes, porque esto lo puedes grabar y puedes hacer un canal. No es malo. No es malo. ¡Ah, no me pareció! Escucha, corta esto, que lo haré yo. Sí, sí, que nos van a pillar, ¿eh? Nos van a pillar la idea. Eh, pues mira. Al final. Te reto, Valentina, un poco a que de vez en cuando nos hagas una de las tres. Exacto. Sobre todo cuando... Un poco loca, ¿no? A ver qué pasa. Cuando las dos primeras sean factibles. Exacto. La tercera sea un poco loca, ¿no? Claro. Vale, vale. Lo haré. Tú ya sabes que... Ah, vale. No, no. Tenemos por ahí... Sí, sí. El reto de la olla. Pásalo, pásalo. Por favor. Esto será el reto de irte de la olla, ¿vale? Es una olla que tenemos aquí en el plató. Está muy bien. Y entonces... Sí, con decoración navideña he añadido, pero vamos. Es el reto de irte de la olla. Entonces, cuando veamos que estás salvado, porque sabes que si ninguna de las tres... Si ninguna de las tres se abre una cosa aquí y me caigo. ¡Zoom! ¿Sabes? De momento no lo ha pasado. Y no vuelves nunca más. Pues si una de las tres ya te ha salvado... Vale. Vamos a hacer que la tercera te voy a dejar que sea una paranoia como un food truck. Me mola. La olla, vale. ¡Acepto reto! Vale. Va, va. Será chulo. ¿Sí? Será chulo. Pues vale, muy bien. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido estas tres ideas? Bien, bien, bien. Producto, ida de olla y ¿cuál era la...? Patreon, ¿eh? Sí. Me gusta la diferente. ¿Verdad? Y Patreon aún no está entrando mucho en España, ¿o sí? O ya sí cuesta... No, está, pero sí, pero no. ¿Sabes qué pasa? Funcional funciona. La gente sube su campaña, pero no la mueve. También. Tengo muchos creadores detectados que, ya abierto mi Patreon, pero claro, lo hacen una... Postean una vez en su vez. Ya habría emitiendo online. Y luego no hacen nada. Correcto. Sí. Y dices, no... Y además que está en inglés. Si quieres que no, en este país... Vale, cuesta. No para el creador. ¿Qué creador? Lo haría en indio-chino, da igual, ¿eh? Pero los que llegan a la plataforma, ¿esto qué es? Es mierda. Es una barrera. Es una barrera. Es curioso porque está suficientemente implantado en los creadores, con lo cual todos los creadores van a Patreon, pero lo que dice Joan, en la sociedad no. Entonces, les cuesta atraer a sus seguidores allí. Pero tiempo a tiempo. Tiempo a tiempo, claro. Muy bien. Ey, de verdad, David, Valenti, me ha encantado este programa. Qué buen rollo ahora. Sí, sí, sí. Qué bien. Pues nada, de verdad, para finalizar, ¿alguna cosilla? Página web, redes sociales, ¿dónde te encontramos? En davicrl.com, ahí podéis encontrar un poco cursos, servicios, lo que quieras. ¿Ves quizás en un futuro un cambio de marca personal a marca corporativa o de momento no? Sí, está en proyecto ya, pero... El año que viene, vienes en el Oluyendo. Estamos en contacto. Muy bien, gracias. Bueno, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por darle al like, por comentar aquí, aquí, donde haga falta, todo, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Ya sabéis que si queréis aprender más sobre crowdfunding, sobre páginas web, sobre SEO, sobre e-commerce, sobre todo, lo tenéis en boluda.com. 10 euros al mes, es el Netflix de los cursos para emprender. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, muy buenas noches. ¡Gracias! Heart, desde aquí, ¿cómo la vets? Pues sí, creo que podría tener un hueco para algunos clientes que no me gustaría coger. Tú serías el empleado perfecto para atenderlos. ¿En serio? Sí, buen perfil. Me ha dicho que sí, me ha dicho que sí, ¡me ha dicho que sí! ¡Vamos! Mandíbulans.